Ahora vamos a enviar un nuevo correo. Vamos a la opción nuevo. Nos va a ir a una ventana donde nosotros vamos a ingresar datos. En primer lugar, los datos del destinatario. Ingresamos el correo destinatario. Colocamos el asunto y luego el cuerpo o contenido del correo. Nosotros podemos también adjuntar un archivo. Le damos clic en la opción adjuntar. Nos va a salir una nueva ventana para explorar la ubicación del archivo que queremos enviar. Le damos clic en examinar. Seleccionamos el archivo. Y nos la opción abrir. Ir a juntar. Ahora vamos a esperar un tiempo. Hasta el archivo suba el correo. Ya subió el correo. Ahora le damos la opción de enviar. Muy bien. Nuestro correo ha sido enviado exitosamente.